¡Ozvaldo! ¡Chicago, baby! ¡Vin Chicago, vin Chicago! ¡Sí! ¡Buenas, Chicago! ¡Ahí estaba! ¡Tú! Ahora sí, la Max Poder contigo, por el 7, por este lado. ¡Cabau, no! No, entra tú, saca a Diego, entra tú, David, corre, corre. ¿Estás bien o no? No, es que ahí no. Nada más que pues ya está. No, ya no, ya no, es que el Diego no está bien, no, no. Es que se está cagando el güey, y le dije desde el partido... ¿Por qué no se va a cagar allá a un árbol? Le dije que se fuera desde antes de que empezara el partido a las mujeres, pero no puso. ¡En B! ¡En E! ¡En I! ¡En I! ¡En I, Diego! ¡En I! ¡En I! ¡Listo! ¿Quién está de la cerrada? ¿Ya sé? ¡Cabau, Osvaldo! ¡Buenas, abuelas, 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 abuelas! ¡Primero 10, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cabau, David! ¡Toni, Tony, Tony! ¡Toni! 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 ¡No se pueden pasar de la 25! Otra vez, por el centro. Otra vez por el centro. Si están todos y tantos clavados, la cambian. ¡Más cabrón! Por el centro con... No, 980... Por el centro con Chicago, otra vez. ¡Pega, cabrón! Bueno, nosotros no me mandan la jugada para que no se tarde tanto, feo. ¡Pega bien! Ok, la que sigue es la reversible izquierda, ¿sí? Entonces van a poner a Buzo de este lado para que la haga, ¿sí? Ok, en la tercera entrega, Diego. Diego, esa entrega bien, por favor. ¿Estamos en la 10, no? No. 10 y cachito, pues. ¡Listo! Bien, Chicago, bien. Ok, lo que te dije, ¿eh? Por izquierda, por izquierda. Manda Buzo de flanker, de Buzo de flanker. Bien, defensa, bien.